El Partido Socialista ha denunciado que el gobierno de Moreno Bonilla apoya a las universidades privadas en Málaga al tiempo que recorta, dicen, 135 millones en universidades públicas andaluzas. Y lo hacen después de estas declaraciones del consejero de Universidades, Rogelio Velasco, en sede parlamentaria. Señoría, en comparación con otras comunidades autónomas en Andalucía queda espacio suficiente para la implantación de instituciones académicas privadas que cumplan con las exigencias de calidad que este gobierno va a garantizar. Desde la actual Ejecutiva Andaluz no vamos a poner obstáculo al capital privado que quiera poner en marcha iniciativas docentes y de investigación de índole privada. Bien, pues el parlamentario andaluz del Partido Socialista, Francisco Conejo, ha salido al paso de esta intervención que acabamos de ver y ha criticado que el gobierno de Bonilla apueste por la docencia universitaria privada en Andalucía y no dedique los recursos a las públicas. Y otra pregunta. ¿Cree usted que las administraciones deben favorecer la implantación de universidades privadas o deben dedicar todos sus recursos y medios a las universidades públicas que son la garantía de la igualdad de oportunidades? La igualdad de oportunidades la garantizan las universidades públicas, no las privadas como bien sabe usted, señor Velasco. Y termino. ¿Cree usted que los proyectos universitarios privados que han mostrado interés en instalarse en Málaga son serios o son meros centros vendedores de títulos con escaso nivel académico y que apenas se dedicarán a la investigación? ¿Usted cree que Andalucía debe ser receptora de universidades de baja calidad privada? ¿Ese es el modelo que usted va a defender? ¿Ese es el modelo que usted va a defender?